Una vez más, delincuentes, bajo la modalidad de boqueteros, hicieron de las suyas en una vivienda ubicada en la zona de calle 51, número 2846, entre 62 y 64, confirmó el área de prensa y difusión de la Jefatura Departamental de la Policía de Seguridad. De acuerdo a lo informado por la Fuerza de Seguridad, ya que familiares de las víctimas prefirieron no hacer declaraciones públicas, en las primeras horas de la mañana de lunes, un informado del Comando de Patrullas fue convocado al domicilio en cuestión a través del Sistema Telefónico de Emergencias 911. Al constituirse en el lugar, los policías verificaron que los ladrones habían escalado hacia los techos de la propiedad para luego levantar las tejas. Rompieron el cielo raso, efectuaron un boquete y rompieron la central de alarmas para después sustraer dinero en efectivo, cuya cantidad no trascendió oficialmente. La policía informó a TSN que los dueños de la propiedad son comerciantes y al momento del hecho delictivo se encontraban en el exterior. El robo fue descubierto por un hijo del matrimonio. En el lugar se hicieron presentes uniformados de la policía científica para levantar rastros y huellas, con el fin de comenzar la investigación y tratar de dar con los responsables del robo y del gran desorden ocasionado en búsqueda de otros objetos de valor. El caso fue caratulado como robo, tomando intervención en su investigación. Personal policial de la Dirección Departamental de Investigaciones, DDI, Necochea.